Era algo de un problema que duraba un tiempo... No, por ejemplo, por un tiempo... Le empezó a ver, se le fue la idea... Hacía las artes, como, en las pueblos... ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¿Qué fue? ¡No sacó! ¿Qué fue? La fue el manuscrito de una novela. Hola, hola, hola... Sí, las vi leave. Y los ojos se la... ¡Hola, hola, hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola 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 Bueno, el corte esta noche le pusimos cuarta a fondo porque yo creo que le puso cuarta a fondo acá a mi amigo porque somos dos motoqueros, no sé, no es que no sé, pero está bueno el corta a fondo, la moto está full en la ruta, que lindo, ahora en verano vienes aquí. Y bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del corte, el corta a fondo justamente, cuarta a fondo también un poco porque es la última del año, o sea, el último evento del año que bueno, nos va a dar la posibilidad de que el año que viene tengamos un nuevo ciclo más renovado con más artistas, con más sorpresas, novedades, así que bueno, tenemos artistas de todo tipo. Como verán estamos rodeados de cuadros, aquí nuestro amigo Juno Facundo, artista plástico, pintor, que bueno, hoy va a estar dibujando en vivo, en esta noche del corte, y bueno, como podrán apreciar, hay obras dispuestas por todos lados, o sea, en la parte de las ventanas, acá adelante, arriba, así que bueno, Facundo, pasá, pasá. Facundo es de San Isidro, fuerte el aplauso. ¿Qué tenés pensado para plasmar en la tela, para esta noche? La verdad, sin ninguna idea, voy a improvisar. Excelente, me parece muy bien, me parece muy bien. Contanos un poquito de qué se trata el arte que estás presentando, o tiene que ver con alguna muestra en particular, o es un poco un varieté de cosas. No, varieté, de hecho soy dibujante, bueno, de nacimiento, y la pintura, los acrílicos empecé este año, que me animé a pintar con la base que tenía del dibujo, pero dibujante más que nada, pintor de esa obra. Me encantó eso de dibujante de nacimiento, como que ya vine, viste, a lo embrionario. Mi hermano mayor dibujaba, él sí estudió, yo soy más autodidacto, pero él se había formado, así que bueno, mi hijo dibujaba, mi otro hermano, ese herrero, hace cosas artísticas, así que la familia es un varieté, así que es un varieté. Muy bueno, Cuno, bueno, cuando quieras, pues, manos a la obra, así bueno, la gente te puede ver. Un aplauso para Facundo, por favor. Y bueno, vamos a arrancar la noche, una noche cargada de novedades, muchos poetas, muchos libros, tenemos en, bueno, como siempre en la mesa, libros para vender, de Gloria, aquí presente, Fabián Vique, ¿qué más tenemos? Chico trajo alguno, también Chico trajo alguno, y hay alguno de los poseados por la autopista que quedan pocos, así que que aprovechen. Y, o sea, hay uno que, el libro del arte, hay un libro que es una cosa grande, de tela, y es muy delicado, pero, la autora del libro, Cambio de Lugar, Gloria Arquillín, nos da permiso, muy amablemente, para que podamos objearlo, y está bueno, yo lo he hecho, y la verdad que es interesante hacer que enseñen cuando quieran, en la noche larga, y revisenlo, están en todo su derecho, así que, bueno, para adquirir los libros, lo saben, se pueden acercar tanto a mí, como al artista en cuestión, el escritor, ¿no? los precios inaccesibles, otra cosa que es el sorteo, el sorteo de libros también, y de la obra del muchacho puno, del artista plástico, que ya arrancó, y otra cosa para cuestiones de, cuestiones de la gorra, que no la ha preparado, pero bueno, está la gorra que, bueno, pasen y, ahí, así que vamos a arrancar, ¿te parece? Vamos con el primero entonces, y no lo veo, pero seguramente se va a hacer presentar, ya está, a la oscuridad, el muchacho, justo pediste, mal hereda, este, bueno, vamos a presentar entonces a la, a la mente creadora de, uh, Sergio Mallea, adelante, adelante, señor, acuérdense por donde más le guste, a la mente creadora de la editorial Esquera Véter, ¿no? Señor Chito, Tera Véter, de allá de Boé, donde hicimos varias noches de la ingeniería, gran proyecto, ese ya tiene cinco años, ¿no? Vos, tres después decís, bueno, listo, vamos a cambiar entonces el aspecto, vamos a presentar a otro artista, porque está, está tranqui, allí no, bueno, hacemos una charla, vale, este, vamos a cambiar, porque el muchacho, ¿no? Chito, se nos, quería refrescar un poco, lo entiendo bien, es de Boé, así que, dale, tranquilo, está todo bien, vamos a arrancar así, porque como se iba a ir, pero bueno, se ve que se ve que era, así que, muchas gracias por quedarte, la verdad que, amigazo, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar entonces el aspecto de la presentación, ¿querés presentarlo vos? Juntos, lo presentamos juntos, la verdad que vamos a hacer una presentación así un poco más, más cálida, más amena, el agrado de presentar a Gino Benzigué, que es un poeta de la Ferrere, un gran poeta que, bueno, lo conocemos hace mucho tiempo, bueno, juntos lo conocimos en el taller de Alberto Ramponelli, y bueno, a partir de ese día, como que, bueno, entablamos una gran amistad, más allá de que no, por ahí no nos vimos mucho tiempo seguido, pero ya la calidez de su poesía, de su narrativa, de su humanidad, realmente, bueno, genera esa empatía automática, ¿no? Y bueno, queremos invitar a Gino, aquí con nosotros, un aplauso para Gino, que se venga, por favor. Donde quiera, el escenario es todo tuyo, como el escenario de La Tapera, es el creador del Teatro Popular La Tapera allá en la Ferrere, un teatro que tienen que ir a visitar, sean de donde sean, se los recomiendo, grandes artistas han pasado por ahí, hacen también presentaciones de libros, bueno, él mismo es poeta, por supuesto, y tiene un taller literario, también se llama El Agujero de la Media, muy recomendable, yo quiero ir, pero la verdad que los tiempos no me van, no me va a acomodar, ya voy a ir. Ese es de Víctor Cuello, El Agujero de la Media. Víctor Cuello, responsable de todo eso. La Mente Brillante. La Mente Brillante. Bueno, nos quedamos acá, como quieran. Cuatro temas lejos. Lo que quieran. Lo que quieran. Y verdaderamente, a veces, uno cuando conoce los hogares nuevos, está como asustado. Hay una ciudad, hay una ciudad que es una presencia fugaz, que enamora al cuerpo. Es un violín que suena con más tiempo que nube, con más ruido que danza, con más garra que beso. Me rodea esta ciudad en una forma de esperar, como una trampa para el ojo, nos acostumbramos a lo que falta. En el muro dejan mensajes que le asignan un sentido y llega, como lluvia o sarcasmo, a contener a los bingos y a los muertos. Algo no se explica. Se rodea de palabras, hasta el lugar de sombras frente a todos los hombres. Esta tarde, esta tarde, en que el mundo recrea efigies desde el deseo, ¿qué es esto de despertar y sentir? El tiempo me ha puesto un cansancio de inmediatez que enciende luces en pleno día. Hay una larga visión de cuerpos anclado en la orilla de las cosas. Hombres saqueados por las injusticias son jilones en el lugar. Esta tarde, el aire se sostiene en un espacio de sueños cansados. ¿Qué otra realidad tiene nuestra historia, sino muertos de amor y tierra que fueron batallas? A todos sirvió la luz. Palabras del ancestro clavadas en el odio, piedras sobre piedras de rotero de los hombres. Tras el dolor, la palabra vuelve a cicatrizar. Guitarras al atardecer. Los evangelistas tañen guitarras al atardecer. Escalinata de Orfeo. Coreutas bajo la indiferencia socorrona de la gente de la Ferrer. Ojos de mucha angustia trastocados en cantos. Oh, lo eterno, lo eterno. Desde antiguo es redención de la carne mísera. Las esferas giran. El hombre canta. El tiempo pasa. Dios asiste a lo que esperan. Esperan. El presente se hace sentido. La nostalgia se hace recuerdo. El hombre en lo grato tomó el permiso de gozar lo que pudo. Olor a sopa y a jabón por las calles. Música generosa de cada cual a su gusto. En la plaza se multiplican los pobres. Y no crece el pan ni el pescado. ¿En qué puedo creer? Rótulos a mansalva. Una línea de imprecaciones en la frágil ración de cordura. Espeso epíteto en el aire. Todos vienen en el atardecer. Juntan recuerdos. Prenden fuegos. Ese calor que preanuncia una ceniza. ¿De qué lado del día caerá? Esa mirada que va lejos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, leo las más. Muchas gracias. Estación de ferrocarril. Han limpiado el predio donde estaba el circo. Esto se va a identificar, Mallea. Mallea, te vas a identificar con este polvo. Han limpiado el predio donde estaba el circo. Los cirujas se calientan al sol de cada día. Están los perros hambrientos. El zapato roto del suicida. Un paraguas rojo en un montón de basura del supermercado chino. Marzo trajo los despojos en el nombre de alguien. Estamos en el lugar donde un río y las penas atraviesan las miserias. Tenemos en la mano el humo de cadáveres de distintas intenciones. De otoños, fiestas de santos, rostros buscando una vida. En los ojos, el paisaje. Una bronca hace palabras. ¿Quién dejará a quién? Ser el otro, aún con lo mínimo, sin que la razón lastime el lugar vulnerable de las ceremonias. Y así esperamos el futuro. El último. Gracias. Muchas gracias. Son muy buenos. Muchas gracias. Si un hombre cae. Tiene una cápita que dice, si un hombre cae, ¿dónde estás esperando el alba? Puedo recorrer las cosas con la mención de sus atributos. La contundente alabanza, la refrenada alegría. Así recorro la vereda con mi padre en la memoria. Los mínimos pormenores, la mirada en el paisaje, ritos cotidianos en el orden de lo desconocido. Paredes inmorales no perdonan el desmayo que vilumbra la canción. Palabras apretadas entre dientes, toca la piel cada mañana. El espanto que se acomoda entre el beso y la tarde. El dolor de todos contra todos no costará la vida de nadie. Hombres que esperan el arco iris con máscaras de otras edades. Se acarrean huesos de oscuros ríos, preeminencia de lecho rodando por la calle. Y queda la razón aturdida por cosas que no se justifican. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar muy león. Gracias a estos vagos amigos que los quiero. La verdad es un honor tenerlo allí en esta noche. Un poco la famada. Sí, sí, es un honor. Odia que lo alude. Un poco la famada. Yo te lo hago al oposito. Vamos a presentar ahora a un muchacho que lo conozco hace poco. Y es también, este, hace esta cuestión del 70s y todo esto de los artistas y de los poetas. Acá cerca es además el Machado, el círculo de la raza. Así que, bueno, lo conocí ahí y tiene una prosa muy, 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 muy linda. Así que tengo el gusto de presentarse a todos ustedes. Mauro Colango, adelante por favor. Vamos, Mauro. ¡Eso, vamos! Y se lo ponen, me dijo, voy a tu evento de ninguno. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos, todo bien. Bueno, vale, primero, perdón por la voz del patio que tengo. Este, la aclaración, el evento al que uno hizo referencia se va a realizar mañana a partir de las cinco y media acá en el círculo de la raza. Y yo no estoy a cargo, no soy el coordinador. Pero voy porque me gusta compartir mis poemas, como así vine esta noche, para compartirlos con ustedes y para que puedan conocerme a través de la literatura. Dos poemas vieves llamados Haiku. Una hoja seca en el otoño vuela por la vereda. Una hoja seca en el otoño vuela por la vereda. Y un poema vieves sin título y que últimamente fue seleccionado para la antología de la editorial TES Más Uno de Eduardo Montejopia. Un rayo de sol entra por la ventana de mi rancho. Mi madre preparaba pan casero toda la semana. El tata venía a la hora del almuerzo. Y mi alazán me esperaba en su palenque, en aquella tierra peóspera, para recorrer conmigo un camino de añoranzas y recuerdos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo Polarno. Sí, en realidad, bueno, me quise hacerlo encima. No, la onda de cero. Él organiza nada. Bueno, ahora voy a presentar a mucha gente de la Ferrere esta noche. ¡Esa! Ahí va, ahí se da la mano, ahí, choque de puños, ahí con energía. Vienen todos del oeste. Y la verdad que también con él leí la primera noche allá, o mejor dicho, acá, en Morón, en la biblioteca, un evento que se armó por una revista que justamente vos le hacías los dibujos, las caricaturas con letras se vive, ¿no? Así fue. Y lo tenía diseñado al lado y me puse tan nervioso que casi me trago todo mal. Hace muchos años esto. Así que tengo el gusto de presentarles a todos ustedes a Sergio Sebastián Mallea. ¡Esa! El chiquito de la Ferrere. El chiquito de la Ferrere. El chiquito de la Ferrere. Entonces. Buenas noches. Ha vuelto el frío y tiembla. Tiemblan mis manos al escribir esta prosa envuelta en sal congelada y ritmos de viento. Al caminar no se siente. Al caminar todos lo hacemos. Olvidamos el sentido de los pasos y coordinamos el siguiente salto al destino. Crean o no, estamos pendientes a la nada planificada en un papel de transparencia absoluta. Podrás ir y venir, volver, llegar, retomar la lejanía, acercarte al instante pleno del momento. Sacarte una foto para que dure un poco más. Pero somos el suspiro de un cerdo que está aburrido y juega al ajedrez, agarrándonos de las cabezas, de los pelos, de las orejas. Las décadas, todo se resume a un instante. Los años se resumen a un instante. Las décadas, los siglos, la existencia completa del ser humano es un instante. Y me dicen que la vida hay que planificarla. ¿Cuántos edificios planificados por arquitectos se derrumbaron? ¿Cuántos arquitectos planificados por sus familias, para que sean lo que son, se derrumbaron? ¿Cuántas familias se derrumbaron por culpa del sistema? ¿Cuándo se darán cuenta que el sistema también se derrumba? El frío me tienta a escribir. El frío ha vuelto. La máquina, unos mates y el frío. Escribo para perdurar un poco más en este instante en el que he vuelto frío. Gracias. Será. Me enamoraré del primer árbol que encuentre. Y el que más hojas sucias tenga. Se las limpiaré con las lágrimas del pasado. Y con la esperanza que aún queda. Brillo, luego de haber lustrado con el saco descocido, que aún tiene fibra en su solapa, que aún tiene en su bolsillo. Me enamoraré del primer árbol que encuentre. Y no es una metáfora. Me embarraré entre sus raíces gruesas. Y me mezclaré en un fundido abrazo. Será como amarse a uno mismo. Serán señales de haberme encontrado. Hundido en la madera fusionado. Unido y enamorado. Gracias. Uno más del libro de la antología Poesía bajo la autopista, coordinado por Gito, que está acá presente. Estoy muy contento porque está Gino, y está Gito, y está Nico, y Ceci. Pero está bueno que se conozcan, porque me encanta. Gracias, chicos, por la invitación. Sutil mañana la que me despierta de un golpazo. No están los ojos de ustedes. Ya no veo ni me observan. Me cansé de la luna, las nubes, el sol y las plantas. Me cansé de la paloma endulzada y de vos. De vos y vos y aquel y la piba. La que medio bastón en la ingle la alcanzó para erotizarse entre huesos. Pero es tan bella. La que lamió un ojo muerto y absorbió sus proteínas. Pero es tan bella. La que mató al gato y lo envolvió en sangre, dejándolo colgado, secándose gota a gota. Y secando sus placeres sexuales. La línea de boca enorme y dientes dulces. La piba. La piba. La tipa más loca de las pibas. Danza al hablar y habla al danzar. Recorre el manantial de obscenidades con sus cuchillitos. Y abre tripas elocuentemente hasta el hartazgo. La piba que me va a cuchillar en cualquier momento. La piba que me hace sentir vivo. Gracias. Uno más y después un ratito. La luna y su nombre. La luna quiere estar en el comienzo de cada una de mis poesías. La luna y su nombre. Quieren amedrentarse y volar mi particular manera de decir las cosas. Me quieren dejar pálido. Asesinar a las musas. Salvajear la adolescente caricia de la inspiración. La luna y su nombre. Y entre tanto y tanto suspiro un contexto diferente. Un respirar prometedor. Una lluvia de aluviones futurísticos. Otro suspiro. Color rosa que choca con el mío y se fusiona contrarrestando tanta nieve, tanto frío. Bailemos. Entre rutas almidónadas de caricias. Entre conversaciones ridículas. Filosóficas absurdas. Seamos un centro de mesa encendido. Que el fuego nos cubra y proteja. Niña, aquí estoy. La luna esta noche aún no ha llegado y su nombre ya no lo recuerdo. Aquí estoy esperando un ejército de musas rosas. Rojo de lo que queda. Fuego, un viento ardiente susurrando melodías que aritnotizan. Te aguardo bajo la luz de una luna sonrojada que no se anima a visitarme esta noche. Gracias. Y el último. Fácil es recurrir a la hambrienta caja de recuerdos y sacar de ella la más sangrienta historia vivida. Fácil, más aún es, contrarrestar el dolor con letras suaves, extrañas, sutilmente perfumadas o tan solo decoradas con suspiros. Fácil. Fácil es suciarse los dedos escarbando en lo más profundo de los sueños mutiladores de esperanzas. Esos sueños que suceden de noche, que pululan en un inconsciente absurdo de mezclados rostros, cabellos rubios y colorados, morenas de piel blanca, huachas de ojos rojos, ángeles sin alas, delineadas piernas con cinturas anchas. Difícil es no hablar de eso, buscar aplausos con la desgracia propia, ajena, compartida. Si nos quitaran el contexto completo, la luna, sus nubes, si nos quitaran todo, y aún así me vieras escribiendo, recién ahí podría permitirle a las voces llamarme escritor. Muchas gracias. Bueno, qué gustazo tenerlo a hacer. La vez pasada estuvo haciendo unas caricaturas que las sorteamos como en esta vez. ¿Marce? ¿Querés venir un toque? Por favor. Así, reflexamos la idea de la gorra. Y bueno, ante todo, buen provecho para todos, porque veo que están en pleno proceso de almuerzo, de cena. Buen provecho, gracias. Bueno, queremos recordar, tenemos aquí a nuestro amigo Facundo, que está en proceso bastante interesante, como para que vea un poco el público. ¿Pueden apreciar? Algo se ve, algo se ve. Sí, no, pasan que están conmigo, es entendible. Bueno, ahora vamos a continuar la noche. Queremos recordar que tenemos una gorra, va a ser depositada ahí en la barra, como para que, bueno, el proyecto autogestivo del corte pueda continuar solventándose de esa manera, ¿no? A nivel voluntario. Así que, bueno, es un mero recuerdo. Recordamos también el tema de la mesa, de los libros que pueden pasar después de comer a visitar los libros, ver. También el libro de arte que trajo Gloria, que tiene que ver con una edición muy exclusiva, ¿no, Gloria? Ahora ya vamos a hablar al respecto. Y bueno, seguimos con Jito. Entonces, bueno, ya lo dijo Marcelo, el inventor del artefacto, como dijo la EFA en Vique, pero el de clase es, bueno, perdón, Clara Beter, si te adelante, por favor, venga así con su cerveza. ¿Quieres una mesa, señor? Bueno, muchas gracias por venir, Julián. Gracias, a vos. Séntate tranquilo, quedate, ¿cómo quieras? Todo tuyo. Ah, también este, ¿cuántos libros es ahí? Sí, están los libros que publicamos, tanto los que publicamos nosotros, como los que publica Gloria, también hay varios libros. Siempre está bueno poder compartir un espacio, una mesa y poder llegar un poquito más con lo que nosotros hacemos, que con tanto esfuerzo lo hacemos. La verdad estoy muy contento porque hacía mucho que no venía para acá, para el oeste a leerlo. Ya algunos saben, quizás que yo soy de Liniers, siempre hago mucha referencia tanto mi poesía como mi prosa. Y siempre nos sorprendíamos con María Inés, que es la otra conductora de la imaginería, del hecho de que cuánta gente del oeste venía a nuestro espacio en Boedo. Y, bueno, tenía sentido, tenía sentido que los que mayoritariamente sean, porque empezamos a preguntar, uno de la Ferrer, otro de Ciudad Vita, otro de Morón, otro de Moren, otro de Ciudadela, de Loma Almirador. Y, bueno, tenía sentido porque justamente yo también soy del oeste, entonces, bueno, hay una afinidad y, bueno, y está bueno. Y siempre, y siempre como que decimos que hay que empezar a descentralizar, ¿no? Porque, bueno, yo de hecho empecé haciendo poesía en Liniers y demás y prácticamente en la niña no hice muchos recitales. Creo que los primeros cuando era muy chico y después nunca más. Y se debe también un poco a que faltan este tipo de espacios. que generalmente todos, incluso yo mismo, nos fuimos más para el lado del centro, para San Telmo, para Boedo, para Parermo, la gran mayoría. Entonces, siempre decimos que hay que apostar a que los autores y los gestores de los lugares motoricen y